Hola, la SUNAT entre gallos y medianoche lanzó un decreto legislativo el domingo tras las fiestas de fin de año, un decreto que da cuenta de lo siguiente la SUNAT va a obligar a los bancos a proveerle de información a propósito de los saldos promedios en ahorros y en otras cuentas que tengan no solamente personas naturales sino pequeña y mediana empresa. En general lo que está proponiendo, digamos, lo que está obligando la SUNAT es a vulnerar el secreto bancario, la privacidad de los ahorristas, ¿verdad? Y esto de acuerdo con constitucionalistas está muy mal porque también vulnera los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en el artículo 2, inciso 5, 6, 10, ¿no es cierto? de este documento y es que efectivamente vulnera estos derechos a la privacidad y esto evidentemente es riesgoso porque nada, nadie y menos un funcionario de la SUNAT nos va a garantizar al 100% nuestra seguridad respecto al patrimonio dinerario que tengamos registrados en la banca, ¿verdad? fomenta la informalidad, dicen los abogados tributaristas, también aumentan los costos bancarios ¿por qué? porque la SUNAT va a estar sentada y va a esperar que los bancos chambeen y le provean de toda esta data que, repito, ataca la privacidad de miles de ahorristas y también los patrimonios de la PYME y de la MIPE, ¿verdad? bien, y esos costos bancarios van a afectar la tasa de interés pasiva las tasas que cobramos ingenuamente los peruanos en los bancos por nuestros depósitos y nuestros ahorros con lo cual es evidente que los bancos, ni tontos ni perezosos van a trasladar ese costo, ¿no es cierto? a otro tipo de servicios, ¿verdad? bien, ¿qué hacer? ¿qué hacer con una iniciativa, con un código, con una normativa? vamos a decir muy poco técnica y si somos buena gente, abusiva por parte de la SUNAT tenemos que diseñar, dibujar propuestas y la propuesta inmediata es la siguiente señores de la SUNAT, ya existe una entidad adscrita a una institución que fiscaliza y hace trazabilidad de datos de operaciones sospechosas esa unidad se llama Unidad de Inteligencia Financiera y que está colgada a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPSBS así que, más bien, lo que podría hacer o diseñar desde el MEF el Ejecutivo, es lo siguiente fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera crear una UIF 2.0 o inyectarle esteroides para que Caracho, de una vez, cumpla con su objetivo de fiscalizar, de perseguir y de trazar aquellas operaciones que tengan que ver con lavado de dinero, por ejemplo generar quizás una estrategia por sectores y tipo de empresa y contribuyente también sea lo ideal ahora sí, en terreno de ustedes, señores de la SUNAT es decir, de una vez, generar una narrativa donde Caracho, ilusión y evasión sean delito, delito en el Perú parece que nadie entiende que eso sí es un delito y evidentemente pues esta estrategia tiene que ver con generar un marco tributario laboral generar un proceso de simplificación administrativa y evidentemente tendiendo a la productividad a ver, crear un booster o un tablero escalonado de tributos probablemente también pueda favorecer la informalidad de cara a que la PYME, la MIPE, la pequeñita se vean estimuladas a acceder al mercado formal y al pago, evidentemente, de tributos si es que ustedes quieren no solamente combatir la ilusión y la evasión sino aumentar la presión tributaria que es cierto, es baja en eso les doy la razón a ustedes menos del 13% del PBI prácticamente para una economía colapsada con una recesión atípica por la COVID-19 no es nada tenemos que aumentar la presión tributaria y en ello estamos de acuerdo todos ¿verdad? bien, eliminar esto va a ser antipatiquísimo pero hay que eliminar exoneraciones vigentes sobre todo para aquellas industrias que tras 20 años han pasado piola o la agroexportadora o la agroindustria bien, ampliar la base tributaria a través de estas iniciativas creo que puede generar también una mejor distribución de la carga impositiva o tributaria ¿verdad? cobrar a los grandazos señores de la Sunat esa es otra propuesta que les hago no es simplona no es efectista ustedes ya tienen la poseta de cobrar pues háganlo si no tienen aún una oficina poderosa fiscalizadora de la gran empresa pues vuelvan a inventar una nueva reinventense no me gusta la palabrita no soy coach autológico pero hay que reinventarse caramba bancos, mineras, aerolíneas constructoras, clínicas telecomunicaciones empresas de alimentos nos deben entre 10 mil a 11 mil millones de soles es un chupo de plata necesitamos ese dinero la población vulnerable del Perú necesita esa plata sobre todo actualmente por estas circunstancias de la COVID-19 no precisan ustedes y esta quizás es la última iniciativa que propongo desde mi rincón no necesitan ustedes levantar el secreto bancario atacando la privacidad de las personas y de las empresas ustedes tienen a la procuraduría que hace un excelente trabajo respecto al tema ustedes tienen a la fiscalía también en fin tienen para hacer convenios acuerdos con la UIF y si ustedes no tienen ese punche pues consulten repositorios de consorcios de periodismo de investigación consulten repositorios de actividades sospechosas internacionales el famoso es AR S-I-R el SAR o también generen acuerdos con la UIF del U.S. Treasury del Departamento de Tesoro de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos las famosas FinCET ¿verdad? bien hablando con una pequeña empresaria a propósito de esta nueva maniobra sorpresiva maniobra de la SUNAT ella me dijo una frase concluyente ella me dijo lo siguiente la SUNAT es la enemiga la SUNAT es la enemiga el señor ministro Waldo Mendoza pues no sea cómplice de esta enemiga de las y de los peruanos de buena fe muchas gracias